Esta triste sonrisa Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me ha dejado sola en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni al vino mi tida Las penas amargas que a mí me matan Yo no sé qué será de mi suerte Y que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Y que de mí no se acuerder Gracias.